Roque style baby girl de Panamá, Puerto Rico, Looney Tunes, yeah Tienes que entender, ella, ella, ya no te quiere, ya no te ama Entiende eso, por favor, ya deja de buscarla Que no te quede, ella, ya no te ama Entiende eso, por favor, ya deja de llamarla Yo nunca había visto una chica tan bella con su forma de mirar así tan llena de estrellas Tana vez que yo la miro hasta el alma me llena y si no la tengo ahora me falta su presencia Búsqueme un doctor que muero de la impaciencia Pero como yo no amara a las de esas chicas tan bella Como no quiere, las de esas chicas tan bella Y hoy dice ya que no te quiere, ya no te ama Entiende eso, por favor, ya deja de buscarla Que no te quiere, ya no te ama Entiende eso, por favor, ya deja de pastillarla Pues yo la encontré y estaba falta de amor Yo se lo vi, la sentía falta de comprensión Y la entendí, esa fue la razón Porque ella se entregó a mí Ya no sufras bien la vida esa cima Y en mí me ha tocado, date una lección Yo te la di, porque sé que puede tocarme a mí Tienes mente de bonito Habla y asegura de que eres mi enemigo Porque su mujer se ha quedado conmigo Porque con amor yo sí la supe apreciar La descuidaste Sin amor a mi guay ya la trataste Y sin querer a mi brazo la entregaste Por eso yo no la pretendo soltar jamás Yo, Looney Tunes Gracias por la oportunidad de expresión En tu nación y en reggaetón Yo, baby